Maya Studio Wey, mayor, cuánto que tu calza pa' comprarte unos zapatos Yo tengo un maldito flow que parece un traficante A mí me llueve el efectivo y tengo en para el comandante Estoy controlando, me estoy pasando Llego el comandante, y a tu mujer le estoy dando por atrás y por adelante Mami, te voy a comprar tres pa' que este cabello potizo Yo tengo un maldito flow que parece un traficante A mí me llueve el efectivo y tengo en para el comandante Estoy controlando, me estoy pasando Llego el comandante, y a tu mujer le estoy dando por atrás y por adelante Mira mi flow, mira mi pinta Sí, 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 estoy macano Y oye a la mujer tuya voceando Tú lo, porque me hice un cerquillo Porque brillo más que tu guillo Estoy guillado de loquillo Y moco contigo por si me atraca con un cuchillo Y me manda en pantaloncillo Yo, 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 yo tengo un maldito flow que parece un traficante Ahora sí, mira la vagina Que yo le he dicho a ti, yo de la casa Le trae una vagina a la mami chula que dice así Te pa' eso Ponte pa' eso Que quiero que tú me bajes el queso Dime mami que vamos a hacer con eso Estamos en eso o no estamos en eso Porque si no, yo soy eso El volador de película pa' mí Si no, yo tengo un beso Ponte pa' eso Ponte pa' eso Ponte pa' eso Si no, yo tengo un beso Es que, es que, es que, es que El mayor Oye, oye, oye Se para mí te manda mi zapata Debió Víctor, 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 víctor Víctor, víctor, víctor Víctor, víctor, víctor Víctor, víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor 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 ¡Aquí! 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 ¡Yo tengo oficina porque me muevo pa' que un gusanado, pero cuento que es tu marcha que te cuento y no te acuerdas! ¡Aquí! 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 ¡Yo soy una puta! ¡Cuándo yo te loquísimo, loco y el chico que salía aquí cuando yo te loquísimo! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Loquísimo! 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 Sí, sí Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un maldito flow que pare con un traficante A mí me llueve el efectivo y tengo en par al comandante Yo tengo un maldito flow